En una sola tu alma y la vida Tu alma y la vida Que a besos yo te levante al día bendiga Y que el niño percure siempre a gritar la noche Y cuando llegue la aurora llena de voces Se fundan en una sola palma y la vida Y a besos yo te levante al día bendiga Y que el niño percure siempre a gritar la noche Y cuando llegue la aurora llena de voces Se fundan en una sola palma y la vida Se fundan en una sola palma y la vida Sondrando contigo Que el niño percure se cumpla nuestro idilio Que el niño percure se cumpla nuestro idilio Y que termine la espera Porque sin ti no es lo mismo Mi vida se ha vuelto un desastre Soñando contigo Que el niño percure se cumpla nuestro idilio Yo te voy a querer Yo sigo siempre mi estrella Te vivo siempre conmigo en mi vida Porque tú eres la más bella Soñando contigo Soñando contigo Que el niño percure se cumpla nuestro idilio Y que el niño percure se cumpla nuestro idilio Y que el niño percure se cumpla nuestro idilio Que el niño percure se cumpla nuestro idilio Con este idilio pasaría mi vida La vida entera soñando hoy, soñando más Este hombre que te espera Soñando siempre contigo Soñando siempre que vayamos y me quedas Soñando siempre contigo Queriendo te bajar la luna y la ser de ella Soñando siempre contigo Hay que manera de quererte, hay que manera Soñando siempre contigo Hay que manera de quererte, hay que manera D-D-J D-D-J